Desde la Junta, nosotros pensamos trabajar con la gente. Ya hemos hablado con muchos en los barrios. La verdad que encaramos a los barrios más problemáticos. Hay que tener una presencia constante ahí, hablando con la gente. Ser una cara visible, un nexo importante y fuerte entre las dificultades de la gente, la Junta, la Intendencia, los ministerios. Tenemos que facilitar y vehiculizar toda la gestión con OCE, con UTE, con la policía, porque no, la policía comunitaria tiene un cuerpo de gente muy bien capacitado, que en otra época no existía. Bueno, tenemos que saber, aprender también a trabajar en equipo y explorar lo mejor de todos. En beneficio de la gente. ¿Qué pasa de deportes en los distintos barrios y en el interior del departamento? Sí, eso tiene que ver con la calidad de vida de la gente y todo lo que se puede hacer en el barrio, sin salir de su barrio. Y eso tiene que ver con la descentralización y cómo entendemos que tiene que llevar adelante la vida la gente. Entonces, los espacios públicos, espacios de recreación, de hacer deportes, un espacio para los niños que estén jugando, que estén haciendo actividad física, guiada, orientada, va a potenciar un Ribera mejor. Hoy podemos ver, podemos plantearlo, y va a ser el beneficio a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso son políticas que nosotros las entendemos así. ¿Se van a trabajar con las comisiones vecinales? Sí, por supuesto, mucho, de forma permanente. Y por supuesto que hay que reconfigurar varias cosas. Hay que entender que sin la participación de la gente no tiene validez lo que se haga. No podemos ir a imponer o plantear de determinada manera las cosas. La gente se tiene que apoderar de los proyectos, de sus necesidades y trabajar en equipo para que los resultados sean duraderos.